Música Corte las flores, corte mi amor, vente conmigo y dame tu amor Corte las flores, corte mi amor, vente conmigo y dame tu amor Duerme, vente mi vida, la dueña de mis amores Vente, corte las flores, ven a hacerme feliz Música Ayer fui a tu casa pero no pedí ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Ayer fui a tu casa, tu mamá me vio Salió tu papá y me regañó Duerme, vente mi vida, la dueña de mis amores Vente, corte las flores, ven a hacerme feliz Ay, si no sientes lo que yo siento Cuando te acercas junto de mí Siento un agravio, un sentimiento Porque no me hagas todo yo a ti Duerme, vente mi vida, la dueña de mis amores Vente, corte las flores, ven a hacerme feliz 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 Vente, corte las flores, ven a hacerme feliz